Hola, niñas y niños. En esta oportunidad vamos a aprender a responder una prueba en nuestra aplicación Classroom. Lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestra aplicación y entrar a la asignatura donde tengo pendiente la prueba. Acá podemos ver que está el link de nuestro Classroom y también está nuestra prueba. Vamos a ver cómo responder una prueba. En este caso es una prueba con un vínculo de formulario de Google insertado en nuestro Classroom. Dice, queridos estudiantes, les dejo la prueba de las capacidades físicas para quienes no la han podido contestar. Evaluación número 3, EFI, y vamos a pinchar en el rectángulo donde aparece el símbolo de un vínculo. y vamos a abrir con Internet de Samsung. Se me va a abrir el formulario y a veces cuando has ingresado una cuenta por primera vez te pide autentificar tu identidad. Para eso vas vas a escribir tu cuenta. Perfecto. Y vamos a recordar nuestra contraseña para que quede siempre guardada y cada vez que tengamos que responder una prueba no nos pida la autentificación de nuestra identidad. y ahora puedo responder la prueba de las capacidades físicas y al terminar le voy a poner enviar. Y eso es todo. Espero que les haya servido. Nos vemos en otra oportunidad.